En el corazón de Jordania yace una joya arqueológica, un tesoro antiguo tallado en las rocas rosadas del desierto, Petra. Un día en este sitio es como sumergirse en la historia, caminando por estrechos desfiladeros y descubriendo la grandiosidad de una civilización perdida. Comienza tu día temprano, cuando la luz del amanecer pinta las fachadas de los monumentos con tonos cálidos y dorados. Dirígete hacia el Sif, un estrecho cañón natural que te guiará hacia la primera maravilla, el tesoro, al casné. Maravíllate ante la fachada imponente, tallada con maestría por los navateos hace más de dos mil años. Continúa explorando los callejones y pasadizos de Petra, descubriendo tesoros como el monasterio y el anfiteatro, donde puedes imaginar la vida cotidiana de esta antigua ciudad. Aprovecha para conversar con los locales beduinos, quienes te contarán historias fascinantes sobre la región. Después del almuerzo, emprende una caminata hacia el alto lugar del sacrificio para obtener una vista panorámica de Petra y sus alrededores. El esfuerzo será recompensado con un paisaje impresionante. Termina tu día en la Plaza de las Tumbas, donde el sol poniente baña las estructuras en tonos ámbar. Descubre los secretos de Petra y permite que sus maravillas te cautiven durante este día de exploración única. Aprende en la Plaza de 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 la